Tú me vas a ver Tú me vas a ver Que me insisto, estreses Yo me voy a mí, por eso ni me preocupo Mira el tamaño que me ha dado mi mamá Tú siempre te la pasas pendiente a mi vida Yo matando siempre con mentalidad Yo soy mejor que tú sin que me sube lejos Chamaco frío se lo dejo a mi papá La gente como tú, yo la mantengo lejos Y te aconsejo Pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tu iligencia y en mi vida saltes La envidia no mata pero mortifica Que yo no trabajo por amor al arte Y lo que se sabe no se publica Pa' ser como yo tienes que volver a nacer La calle está a ser y los finos no están pa' huevo Todo el mundo sabe y tienes que reconocer Que Pa' dejarle a este nivel tienes que nacer de nuevo Ey, 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 que regalo Tienes que nacer de nuevo Que te cuido Que malo, que malo, que malo, que malo, que malo Y a este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo No cabe duda, mijo, que soy la promesa Que quede claro, oreja, no pasa cabeza La chulería de hobby, pero te quito la pieza Tú, tú, quítame la vista que me pesa Tengo gurus, tengo rales, tengo gasa Tengo to' lo que tú no tienes en tu casa No ando gente porque siento que me atrasa Tengo un flow carón que lo compré en la NASA A este nivel tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Agua que se queman, se queman Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Este año no vengo en juego Oja me da, ponte un esto Para no ponerte un detente Y deja que me amo pa' siempre Porque yo no estoy pegado, le gusto a la gente Y bo, 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 bo Ahora te colo la lucidera Y ella le dispara a ti Tengo distinction enero conобразoria Tú, vengo en juego Todo el mundo mató Ponero esto soremiguero Para tienes que nacer de nuevo Pero traga porque te cgrow To' los freeds Tienes que nacer de nuevo Haz de bINS Kjae Tengo quiero tío Lo que grows Tengo que es Tengo que es Vayушка sen Otra vez con DJL Que ahora no pa' siempre Hay que documento en las pesas ese Oye, dale Nos pegamos sin querer Estas la ramos hoy Nos te la pegamos ayer Titi, Johnny, William Maciel Tu fucking manager Danny Ponme Dile y teco Un pillado, un pilli Oye, ahora el moteliel Pa' llevarle este nivel Tienen que volver a no ser game, bro